Música Muy buenas tardes, hoy vamos a poner un nuevo juego de nuevo llamado One Piece Bounty Rush Vamos a comenzar aquí, vemos a nuestro personaje para usar las habilidades Y aquí tenemos, bueno para moverlo de momento no nos dejan Hay que recolectar esos sitios, vale Punto A, Punto B Vete al tesoro Bien, allí vamos Aquí checando las habilidades, vale Aquí recogemos la banderita Ha capturado, ha capturado el tesoro Y tenemos un oponente en el otro tesorito Vemos ahí como va aumentando el oro Acaba con el enemigo Ah, me ha salido duro, vemos ahí su vida A ver que Ahí está Capturar el tesoro Aquí bueno, zona B, zona C, D, E Otra zona más nuestra, B, capturado No nos toca ir a la zona C Visto el panorama yo creo que ya podemos salir del tutorial este, ¿no? Para que seguirlo, yo creo que estaba ya bastante claro Y a ver que hay que hacer ahora, cargando de momento Vale, cuesta un poquillo Intenta jugar 4 contra 4 Vale, el equipo enemigo Al ser la primera supongo que serán bots Y parece que aún no completamos el tutorial Pensaba que ya estaría Si nos dejan jugar normal Ya vamos ahí con ese, tira pa'l medio tú Vea, casi está fuera ¡Ey! Nos dio bien ahí Nos ha bajado bastante vida Ahí vale Ahí vale eso Mosquea un poquito igual Bueno, deja ser un poco raro a veces jugar Con los cambios de ángulos de cámara Que nos ponen aquí a veces Vale, uno fuera Ahí ha capturado ya la banderita Y nos falta ya solamente La B Y la A Ahí está Ahora hemos perdido la E Por aquí, por atrás Vale 4 billones Tercero y auge refreling Minuto y pico Ah, ya no surro bastante Intenta cogerla Dale Que se le ocurra tocar eso Lo que no sé cuándo desbloquearemos esta habilidad Vale Vale, eso ya está Eh Hay que ir a coger la otra de aquí Uh, vienen muchos contra mí No creo que le dé tiempo 30 segundos para acabar Bueno, ya vemos también que aquí Como estamos en el tutorial este No nos hacen daño prácticamente No, es 1-1-1-1-1 Cógeme esto Se acabó Vale Tutorialcillo completado de 4 contra 4 Y ahora a ver a dónde nos llevan Vale Pantalla principal A ver qué personajes nos dan Para comenzar Scout Scout Free Por 11 ya de primeras A ver Esto menos altas Montan de personajes nuevos Mira, este como no nos lo dio Al siguiente nos dan pidecitas El mejor de todos De 3 estrellas y 3 estrellas Estos dos al parecer Party Vamos a ver Evitar el equipo Arrastremos esto de aquí Eh Si no me dejan 168-1300 Este es mejor Y luego tenemos a Matrix Character Este otro gato De momento Son los dos mejores que tenemos Nombre de jugador Ok Batalla equipo Personaje Vale 5 gemas Eso no va para nada 10 diamantes más 3 No mostrar más No mostrar más Todo el día Algún anuncio más Pues sí Estamos Parece que sí Batalla equipo Y battle Cambiar Que es esto Eventos Por ejemplo Para hacer intercambios No tenemos nada 10 puntos Tenemos 0 También tenemos 0 Y 0 De momento Por ahí nada Por aquí A ver Parece que hay algún regalito Claymol 168 gemas Y 25 piezas de un personaje 4 de 4 Esta es la liga Para jugar Vale Nuevos personajes No sé si podemos Uno nos cuesta Ah mira Cuesta poco He pensado que iba a costar Bastante más Compainous wall Ticket to scout Estos no tenemos Nos da para hacer 3 Vamos a ver Que nos sale de aquí Entonces A ver si sale alguno mejor Sáltamelo Yo falo un charakter Vale Se han cambiado Por fragmentos Porque ya los teníamos Mira 3 estrellas 3 estrellas 3 estrellas Y de 3 estrellas No pasamos Otro más A ver A ver ahora Más piezas 3 estrellas Amigo No hace falta que lo subraremos nosotros Estrellas Ya suben ellos automáticamente Según vamos sacando las piezas Vale Vale Sube a 3 estrellas Nivel máximo 40 Ok Y el último ya Como vemos lo tal es hacerlo de 11 en 11 Más piezas Y no sube ninguno También Máximos 3 estrellitas Salimos de aquí Party por ejemplo Orden de recibirlos Power critical Gol, grado, nivel, total charakter Ah Tenemos uno de 4 Mira Level up Vale Usar experiencia Tenemos 0 Con lo cual No podemos subirlo de nivel Habilidades Tampoco porque está a nivel 1 Lo que sí que vamos a ponerlo Es en la formación Edit party Orden de recibirlos No Total charakter 1500 Y 1380 Ahí nos vamos con estos dos Para atrás Para atrás Y habrá que ir a la batalla Y de battle Battle star A ver que se da aquí Cargando 3 batallas más Y nos dan un tesorito Este equipo Equipo enemigo Selecciona Vamos A ver que sabe hacer el amigo este Total de poder 8000 Eh, no nos pusieron el poder social de los oponentes Esperando por jugadores Vale, este ya tiene 3 habilidades Ah, vamos con el payasete Creo que pensaba que había activo el otro Uff, se me está laggeando esto Aquí ahora A ver Ahí va, ahí va 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 Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Eso es, bien enganchado ahí, eh, acabar con él, estamos ya o no, ah, vamos con el payasete este, eh, pensaba que iba a ser peor, pega bastante rápido, eso nos da ventaja, vale, esta es nuestra, tenemos dos, aquí va por la C, mira, están todos por aquí, ah, vale, por aquí no podemos pasar, qué mal, allí por el medio, no sé qué será eso, bueno, ya no está, corre para acá. De momento vamos bien, lo que pasa es que estaría bien que se abrieran las puertas, no sé si esto poniéndose al tope se abrirá la puerta o no. Mira cómo escapa ahí el amigo. Eh, va por la bandera de abajo, corre. Se te acabo de coger la banderita amigo. Adiós. Bien, todo bien por aquí, eh, que lo están cogiendo a la del medio. Eh, me lo partió, eh, se acabó, ya ganamos. Vamos, tres millones contra dos millones. Monster versus playas, el amigo este, al parecer. Cargando, bueno, esto va al pasar la primera partida. Oh, uno de cuatro es tres, una pieza, otra pieza, evento, vale, cinco piezas, experiencia. Un 550, puntuación. Hay que menos puntuación, he cogido una bandera y he matado a uno. Está matado a cuatro, ha cogido dos banderas y ha matado a cinco. Vale, subimos de liga. Nuevo nivel siete. Misión desbloqueada. Y volver a intentar. Eh, siete ahora. Voy a ver si ahora probamos el otro. Teóricamente este otro es mejor. Buscando partida. Partida encontrada, al parecer. Vamos. O igual no. Pensaba que sí que yo la habría encontrado, pero no. Ahora sí. Sí, déjame ese seleccionado. A ver qué tal es el amigo este. No sé si vamos a ver el juego mapa, veremos otro distinto, que ese también es otro detalle. Vamos. Mismo mapa, tiene pinta. A ver si he enganchado aquí. Esos, no dejes que se mueva. Tirado aquí ahora. Ok. Ya estás. Cuidado. Bien. Ah, que fallo ahí. Tiene que tenerlo más cerca para usar esa habilidad, si no, no le da. Estás fuera. Este es nuestro. Este es nuestro. Este es el Ligifili. Mientras estamos aquí, vemos cómo se va curando. A ver si nos da tiempo. Ni nos falta ya solamente aquel del medio. ¿A dónde vas tú? Parece que las dos habilidades que tiene son de tener al oponente muy cerca, si no, no les da. Ni a dónde va este tan corriendo por aquí. Creo que con esto nos curamos, tiene pinta. Un escape. Parece que solo sabe tirar de las banderas el amigo. TINBOX. TINBOX. No dejéis que se muevan ¡Dale aquí! ¡Dale ya! Vemos que esto se acabó Tres mil y pico que vamos ahí Sobraos, esto ya debería de ir estando La ocasión queda uno ¿Dónde estás? Aquí estás ¡Se acabó! Quisqueyos Primero, parecemente, hemos quedado en esta ocasión A ver Ahí tenemos los cofrecillos Más piezas, más piezas Experiencia para darle nivel a nuestros personajes Que también debería de usar Pues no, segundo Aquí pone primero Yo, uno Con este presupuesto para ir dos Dos meses y dos Cuatro, tres, tres, tal Vale Hemos matado a cuatro Al mismo que ha matado a diez Capturado a dos Capturado a cero Y subimos de liga otra vez De más No sé lo que serán esas medallitas de oro Al menos no de momento Y para casita Misiones Vemos como hemos completado aquí alguna Podemos reclamar Más experiencia Clim all Give box Clim all Y a ver Subimos el amiguito este de estrellas Al parecer Grade up Suba tres estrellas Ok Grade up Otro más de tres Pero si no suben a cuatro Tampoco me sirven de mucho Y nada más por aquí Cerramos Otra más para reclamar Reclamamos Atrás Party entonces Que es lo que tenemos que hacer Vamos a junto del amiguito Y level up Leveling up Sí ya A un pide bastante máximo Eso es Más vida Vemos en 1550 1700 Daño a 338 Y defensa a 428 Probabilidad de quito es 1,60 Como lo sumamos a nivel 40 De cerrar guay Y bueno En principio Nada más Te lo voy a ir dejando ya por acá Nos vemos Chavales